muy buenas que tal como estáis si morzan bienvenidos a teer soft cestir y vamos a continuar estamos en una ciudad nueva como se llamaba logring vale era por aquí no teníamos un punto claro teníamos que buscar los restos que nos quedan de la historia arcilla y para ello no había que investigar en todas las ruinas son en las que no hemos estado así que tenemos una labor por delante bastante larga y tediosa voy a hablar con esta gente a ver qué es esta victoria normín vale dónde está el normín está aquí dentro del cabrón 7 lo que decía teníamos mucho trabajo por delante tenemos que un montón de sitios investigar conseguimos a ver sólo a mi creo potencia de tierra no esto sería para en nada vamos a ponerse luego como digo a ver aquí no tenemos que ir a un montón de ruinas en las que hemos estado y buscar buscar fragmentos de la historia arcilla así encontramos algo por sae mi papá me contó que una vez vendió una gema iris a un habitante de ese pueblo pero ese sitio hace tiempo de que destruido me pregunto qué habrá pasado con la gema veis todo esto nos da buenas pistas o sea este era una pista con esto ya hablamos creo si no me equivoco con este hombre sé que había visto algo redondo también o sea y hablado de una cueva a ver en la cueva trizón de o sea es que al final y que a todos esos sitios a todos 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 para que no nos quedan más puntos de esos pero son buenas pistas son muy buenas pistas me al perrete que mono y decir hay dos no el otro es el dueño pues nada unos de aquí y a empezar a buscar o sea no nos queda más a empezar a buscar como putos locos hay gente porque rose tampoco nos da una pista clara de acción debemos ir con lo cual me haré unas ruinas y por aquí abajo puede ser que esté la ciudad de hojosa esa busca las camas iris y hernete con muy bien cuando estés listo esa es nuestra misión así que vamos para allá el elefante que ataca las carávanas de su infernal veces otra misión podemos aprovechar pregación de misiones secundarias también y explorar las ruinas que nos queden así que nos vamos a pasar bastante bien bastante bastante bien voy a ir por aquí vamos a ver aquella ruina si es que es algo útil y si no pues nos vamos hacia abajo nos íbamos a la ciudad de jorsa dania por mí este bicho no vamos a venir que venga que tengo aquí la espada calentita para acabar con ellos y seguir subiendo vale por ahí que hay un pajarraco feo que no nos importa demasiado de más ruinas es el gran puente aquella para ahora hay que seguir pegado esta roca y ya giramos no sé el pájaro porque no me ve tío estoy pasando muy cerca aquel si me va a ver parece ser que tampoco pues nada pues sigamos pasando mi culo eh completamente pero ahí no hay nada así extraño por aquí tampoco que nos cuenta este este cartel a ver qué es estas ruinas peligro procede con precaución en la cueva de trizote la cual habita en bestias infames y violentas muy bien esta es la cueva que nos decía uno de los chicos que había una gema iris así que lo guardamos lo guardamos por aquí en el guardado más antiguo y seguimos vamos a la cueva de trizote va a estar bien yo creo que va a ser muy interesante esta cueva a ver qué encontramos de la historia arcilla o es bonita en ese momento parece grande también a ver qué malos habrá necesito unir dinero también sabéis que me lo gasté todo en comprar y en fusionar y no me queda nada vale los malos son parecidos a los que fuera podemos ir por aquí así investigamos esta zona estos son débiles a al agua de mi cleo joder juego han pegado todos tío un momento hay que seguir pegándole más arte mística de la isla ojo está loquísima que va por mi cleo azul cabrón no tiene entre medias para mí a proteger un poco oye me tira con eso hay que tener mucho cuidado cuando sale la exclamación que por mucho lo bloque es carián chato el truco bueno son 10 son duros pero no son demasiado duros tampoco tiene el 44 muy parecido a nosotros genial usando unos pendientes de cuarzo veis tenemos otro nivel 41 así que oye ahí estamos nos dan más magia nos bajan al ataque pasamos los pendientes de cuarzo venía este malo sí entonces te digo joder se había un pájaro me parecía a mí que estaba ahí mirándonos no pueden volar pero hay que tener que ir con su hijo nos dice el na contra que son débiles contra la tierra o sea contra el na aquí la tenemos ya ahora tenéis que caer roce es brutal roce oye me encanta mira que viene aquí el pájaro cabrón hombre gané con el pico obviamente con ese cabezón que tienen vamos a volar que tiene hasta cuernos el bicho asqueroso muy bien queda aquel solo eh perfecto mi cleo ha subido de nivel que llevo equipados bien los títulos si llevo los que quiero ir subiendo así que genial vamos a seguir por aquí nos van a seguir muchos vídeos de exploración a mi eh y esto que es esto loco no puedo hacer nada con esto no sabemos que es esta mierda supongo que vamos en busca de la historia de arcilla que la idea a ver a Alicia esto es todo son pueden ser pistas no de cosas que podemos hacer bueno eso no sé que será puede que no sea nada directamente que sea solo depurativo pero joder que es raro es muy raro que haya una cosa distinta y que no sea nada un pájaro como lo ves del puente hay ahí a ver este camino vale no nos lleva nada así súper extraño por aquí una roca que se va a poder no no se puede romper por aquí ya si pico filos sacamos a Enda me ha pegado aquel eh a ver si pegamos a los dos aquí arte mística eso que tenía yo ahí la buena arte este cabrón ¿qué haces tío? ¿me da por mí? ¿dónde vas pajarraco? joder eh en todo el medio de los pájaros vale recuerda un poco Soleil vamos a por él tiene un montón no sé si es aquí de 6 en 6 oye vamos 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 tira para adelante Soleil muy buena perfecto nos dan arma para para sabéis pero no hace falta que ahora teníamos seguimos investigando las las ruinas a ver si digamos algo algo importante aquí hay más pájaros voy a hablar un cofre por aquí no no hay nada buena vez negra y pico afilado voy a sacar a Enda ¿me llegan? sí pero ya estoy con ellos oh ¿me han curado? ¿en serio? ¿me han curado? bien o sea casi está muerto ahí sí la ha reventado con su magia de tierra me tengo al pájaro que está aquí al lado me está tocando mucho los guazos porque yo creo que me va a pegar cuando me excluye me la clava estos armatizan muy pronto tío me ponen muy nervioso armatizando tanto mira el pájaro este pesado no te vayas vale fuera perfecto tenemos otro aquí bombaduo y pico filo voy a sacar a Enda que va muy bien contra el sol ardenística de Shorrei por aquí hemos acabado con uno el otro casi ya por esto están todos me voy cagando que asco la mofeta la hemos cortado ahí la corto de nuevo perfecto nos dan cositas seguimos avanzando vamos a romper esta roca a ver que hay detrás de ella podría ser el premio no es un cofre dos cofres de hecho este no puede abrirlo joder me da mucha rabia no puede abrir estos cofres todavía que luego haya chorradas como como comidas y demás pero me los quiero llevar ya que estoy aquí me los quiero llevar vamos a seguir avanzando que deberíamos de encontrar algo algo importante debería de haber por aquí no vemos nada ha sido una bomba duodesa ha salido otra joder que pesados ahora encuentro peligroso no pasa nada estas eran débiles contra mi Cleo vale resisten la tierra a ver si los armatizamos y ya está se complica demasiado peligroso ¿por qué? porque vamos a ir atacando con una si vamos a ir saliendo las demás es un combate casi doble contra varios enemigos pero vamos bien de momento nos hemos juntado aquí aguantamos de sobra porque son fuertes pero oye tiene nivel 49 parecía que no tiene mucho nivel no sé cómo les bajo tanto estamos muy rotos estamos muy muy rotos yo sigo pegando ese si no me da ganar alial entre todos voy a recuperar un poco de CES le hago un combo veis bien más hay muchísimos ellos calmatizan casi estoy aquí con tres joder vaya creas que eres voy a recuperar y altemística sí perfecto el nuevo combazo que llevo aquí no me ha hecho ni falta ni armatizar arrocea muslios sí pero bastante guay muy pero que muy bien subimos de niveles pendientes aptitudes PAs que nos han dado bastante bastante bien actitud 7 ya actitud 3 6 7 8 y 13 joder mea este tiene un montón de cosas lo lleva a tope el título casi o sea es brutal entramos por esta parte de la cueva y a ver qué más hay o sea habrá que llegar a una de esas nos queda mucho por ver de la cueva pero va a ser la magia del vídeo de hoy ver todo esto no sé cuándo empezó a grabar de hecho lo he mirado pero como que se me ha olvidado la hora bueno aquí tenemos nada es un atajo para salir pero hay que desbloquearlo primero por el otro sitio vale ahora hacia abajo o sea por aquí me imagino está todo lleno de enemigos eh como las otras partes miren aquí hay más vamos a cara etna yo me centro en uno y ala muy bien que pasa de mi culo ¿no? pues vamos a por otro este mismo muy bien se gana aquí todos eh vamos vamos esto viene genial que subir niveles es lo mejor de la vida que se va aquí a todos madre mía una locura vamos 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 son los que a este sí muy bien venga tenemos aquí otro eh tres bombadudos esto joder eh me junta muchos así va a hacerles un combo nada no me han dejado hacerle combo o artemística mejor dicho ahora tampoco me dejan no vamos dame un poco de espacio ahora sí y los pillo a todos perfecto nos acabo casi con los tres de golpe armatizante super rápido madre mía que lucas puta rose está luquísima la ha metido el límite de agua mamma mía le quitamos otro de estos bueno no quiere luchar o qué se queda ahí arriba esperándome estos contra grandeviles contra tierra también pues nada sacamos a enda lo metes mucho esto se armatizará como que los mataba antes pues déjame me han cocido y todo madre mía se mueven un montón con el campo de batalla y es complicado incluso hacer un combo me ha llegado con esto y hasta aquí no es todo vamos a braquel que estaba molestando a el na vale nos está afuera perfecto como van de nivel bueno van subiendo poco a poco no va nada mal sigamos que queda mucha cueva por ver muchas ruinas a ver vamos hacia la derecha a investigar este claro como no sabemos realmente dónde puede estar la historia de arcilla pues me interesa verlo todo debería haber una historia de arcilla si os imaginais que sale el cofre que no puedo abrir sería una putada brutal 8500 galds que vienen genial no teníamos casi dinero vamos a seguir avanzando giramos la currita y para adelante bueno otro chapico de estos como yo les llamo picofilos les han puesto ahora sabéis que lo van repitiendo los enemigos pero lo van comiendo pues nada alguna cosilla estética ahí fuera vamos a sacar a enna que es fuerte contra los dos tipos de enemigos que hay ahora aquí y se nota ¿no? se nota un montón que es fuerte arte mística muy bien sobrevivi dándolo todo como siempre aguanta vale a para otro eso me pegaba muy lejos ahora mejor va a dar un clean así acabamos con este ya vale uno fuera es que han bajado de estos perfecto daga de cuarzo otro más todo con todos enna ven aquí madre mía tío armatizan y despidan muchísimo despegamos mutuamente acabo con ella o no ahora si genial sigamos 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 a ver por donde por aquí vamos a romper este muro esta roca y un puñetazo con enna y a ver que hay habrá cofres si un cofre y otro este es de los que puedo abrir medio de tierra genial y botas de cuarzo bueno bien todo lo que sea equipo me lo quedo vamos para otra parte de la cueva vamos por esta otro bomba lo que lo que lo que lo que lo que lo que podía armatizar como ellos también me va a gustar menos armatiza es una locura y ahora ya más me he pasado dicho la arce mística el armatizar el clamber quita muchísimo cuando armatizan es que es brutal es demasiado bestia muy bien me han dado mucho equipo y tenemos nuevas reglas a ver cuál tengo por aquí nueva la represalia el daño recibido la última vez que defendiste se suma al daño de tu siguiente ataque sin embargo este efecto no puede superar tus PG máximos bueno no tengo puntos para nada a ver algo de equipo nuevo que tengamos por aquí me han dado una una diadema de fel de espato ¿no? y de cuarzo bueno me han dado cositas pero creo que no me mejoran apenas son siempre mejores las que llevamos porque las llevo bastante chetadas con la fusión y eso nuevo claro con cuatro caminos hacia abajo y de frente lo que hay que investigar rompemos esta hay un cofre hay dos cofres sí solo dos dos mil gals y anillo de cascara esto se quiere de nuevo a ver en sorii nos ha puesto aquí el primero sube mucho la magia y la defensa mágica entonces a lo mejor hay alguna que si que le viene bien le baja la magia un pelín pero le sube mucho la mágica narro si no que le baja las defensas a mi cleo a ver a mi cleo si que le mejora bastante bueno bastante la defensa mágica sobre todo lo voy a poner perfecto ya verá ya si le hubiera mejorado si le hubiera mejorado a enda aunque le hubiera bajado la armadura de hecho le mejoraba bastante pero bueno se lo queda a mi cleo y que anillo que anillo a mi cleo lleva el de agua verdad a ver donde estas te quiero poner en equipo enda enda medio de tierra esta es la que llevaba mi cleo bueno le subiría la defensa mágica y le bajaría la física vale yo no se me iba a dar lo del equipo a ver lo de las prendas a ver si me han dado alguna más aspecto del personaje no se me habían dado más trajes de estos pero parece ser que no esto tengo un cella de fuego chica dulce cazador del viento a ver guardián del viento oscuro ah es el el de desel ya lo que me faltaba para confundirlo más todavía nadón del pastor normal viajera nada esto sigue con los mismos me han dado más aparte de eso es bueno pues para adelante ahora vamos a ir por este de aquí a ver si hay algo en ese claro le llamo claro por llamar de alguna manera pero no es un claro es una abertura sin más si fuera un bosque ese sería un claro un puntito de interés esto buscaba yo no también que nos dieran peas con los puntos estos no es un claro nada que se sabe lo sabe No tiene idea 20 puntos menos Claro, dicen, Dexel si estuviera aquí seguro que lo sabría Que lo sabe todo siempre, Dexel, ¿os acordáis? Lo sabía todo Esta mariposa, ¿qué es? Esta planta, esta roca, esta seta Lo sabía todo, todo, todo Y sabéis, pues bueno, es fuerte pero no tiene esos conocimientos Que tiene Dexel, o que tenía Dexel Por aquí no hay nada más Sigamos hacia el norte Investigando la cueva Vale, hacemos un pájaro delante Vamos a sacar a Etna para esto Un olio No se ve a quien esté pegando Vaya, no ha pasado, no ha pegado Rose De fuego ahí, madre mía, ha saltado La ha reventado Estamos aquí luchando en un sitio muy malo Estamos ahí con trajades todo el rato Es complicado Vamos a por este Así lo vuelve a cortar esto, eh Perfecto Muy bien Ha subido el nivel Lailen ha subido el título, a ver El fusionista Capacidad contra Terios O sea, va mejorando poquito a poco Va mejorándolo bastante Bueno, lo tenemos en esta zona Parece ser que nada Nada extraño Tiene por aquí un bomba dúo No, estos están Resistían a Etna, vale Pues cambiamos de nuevo a la isla Tengo para hacer que se me explica, eh Ya no tengo Le ha gastado Siendo el búho Tengo a estos que están cerca Aquí le queda poca vida Pero no voy a acercarme tanto De hecho ya está afuera, ¿no? Casi Bien Perfecto Vamos para hacia el norte todavía Sí, ya nos queda dar esa vuelta Y llegaremos a otra zona Bueno, aquí hay más pajarracos Pico filo Ven conmigo, anda Lo dice que te necesito Hola, toma ya Ya con bajo, eh Por ahí Me protejo un poco Me pego a este Arquemística Uy, lo hemos dejado muy tocado Me van a pegar Vale, me quedo con este Casi no me tengo que dejar tanto Protegemos Está bajando mucha vida, Edna, eh La pobre está huyendo Tiene aquí encima a todos No, no, dejarla Dejarla que se cure Mola, muchas magias curativas Son tan diferentes Las de cada personaje Porque es visualmente Del efecto Ha visto Edna ahí Hace alguna especie De cúpula Y viene su arquemística Toma ya Le golpea con el paraguas Le lanza una roca ahí O una bomba No sé que voy a lanzar Así acabo con este Arquemística Rosé Que loca Que le sobra Perfecto Edna sube de nivel Tenemos por aquí otro pájaro No hay nada extraño, ¿no? Aparte del pico filo Volve a poner la Edna Ahí con todos juntos es muy fácil, ¿eh? Acabar con ellos Hay estos que son bajo mi vida Por lo menos No tengo fe Soberrumprarlos Ahora sí Estamos llegando por aquí Solo es que han estos dos Muy buenas por ahí Ahora tienes picando un lujo Que le cagaba dos de vida Muy mal, muy mal Bueno, nos dan un montón de pendientes De esos, luego me tocará fusionarlos Y quedarme sin dinero Cada vez estamos más cerca De investigar toda la Toda la cual Me imagino que lo que buscamos La historia de Arcid Y a un fragmento Una esfera Estará En el final En la parte más profunda Si no No tendría mucho sentido Otro malo ahí De hecho hay dos Muchos, ¿eh? No sacará Edna Me ha ganado de armatizar Pero claro Me ha gastado todos los puntos antes En la última Artenix Y que no ha sido para nada Ah, sí, armatiza Voy a armatizar ahí con Edna Y acabamos con ellos antes Un diván Lucas Madre mía Son unos cebados Brutal Los que estamos luchando Con algún jefe Y no hacen nada No tienen puntos Para hacerlo Muy bien Ni tan mal ¿Qué habrá por aquí? A ver Esto era para pasar De una zona a otra Usando el paso del viento Podemos avanzar Baja Raku de nuevo Vamos con Edna Acércate ahí Por ahí Cércate con todos Que vea por los de atrás Que están muy juntos Matiza Vamos, matiza un poco Nos los cargamos ahí Por ese Contra ese no soy eficaz ya Porque era resistir a la tierra Pero Vamos a ir por el armatizador Muy fuerte Hola A su casa Vale, vamos por acá A ver si negra Volvemos con Edna No te la lleves Cabrón Bien La consigo que la soltara Necesito recuperar CES No sé quién pego Pero bueno Pegar pego Que oye Recuperamos CES de nuevo Ha sacado con este Eso, eh Siguiente objetivo Aquí le tenemos Muy bien Mi Cleo sube de nivel Y ha mejorado su título También Mi Cleo Título Nivel 8 Ni tan mal Vamos hacia delante Que cada vez nos debe quedar Menos Menos cueva Esta zona es muy grande No, a ver Aquí no hemos estado ¿No? En esta parte Cuadetrizol de suroeste Guau Puede ser que me dio Allá algo No tengo ni idea Va a ser muy, muy grande A dos A dos Como luego no hay una Una La historia de Arquidia Me da algo El matizar Pero con Etna Aquí llega Sorei El loco, el bestia Una alternativa Armatizada 50.000 Ala, acabo con todos Obvio Pero es un crío Muy graciosas Muy, muy divertidas Otra bomba duo Bien, bien Me las ha dejado Menos mal Están echando el tufo Estas creyendo Joder Joder lo que meten Apenas estoy sacando A Sabez Pero bueno Cuando me encuentro Con el que se atenta Al viento Pues no, esta cosa Sabéis que siempre Sobre llevar Con Sorei O a la isla Guaedna Que curan Y son bastante fuertes Lógicamente Y el que lleve Rosy Me da igual ya No me importa Que sea mi Cleo Que sea Sabez Aunque sea otro Otra de las chicas Dos caminos Tenemos Bien, un pájaro Una vez niegra Sacamos a Edna Vamos, luego Dejadme pegar Se asmatizan ya Muy pronto Tengo la mierda Al pájaro Madre mía Madre mía A la izquierda Primero A ver si está aquí Nuestro objetivo No tiene pinta, ¿no? Aquí habla más Cofres y ya está De hecho hay un cofre Solo ¡Pudín! Bueno De que hubiera algo Importante No debería estar En un cofre, ¿no? De la historia Alcidia Debería estar En el suelo Con alguna especie De altar O algún sitio especial Vamos a seguir Investigando Que ya Cada vez nos queda Menos cueva Nos sigamos Al próximo Caverna Cavidad Ya no lo voy a llamar Claro Que no estamos En ningún bosque Es aquí donde están Los malos siempre Sacamos a Edna Una torta me he dado Artemis Que ha traído Bueno Para hacer esto Casi mejor Armatizar Y hacer Antenística Armatizado Y listo ¿No? Necesito recuperarte Muy bien A tu lo iba a hacer No me pegas No me pegas Claro Está afuera Y ese también Perfecto Seguimos subiendo Niveles Perdón chicos El pájaro Es un malvade Y aprovecha Lo que tú sos Para ni a por mí Había subido De nivel El título De Sabéis Tenemos que echar Un distanza A ver si Ya está Al máximo Le queda No Vamos Espera Espera Estoy 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 pegando ahí Joder Más Fiesta Tenemos ¡Bienvenida fiesta! ¡Almatiza! Ya me he cansado Como una roca ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Cómo se mueve, eh? ¡Puñetazo! ¡Yala! A su casa Vamos a ver lo de El título de Sabéis Joder, nivel 14 ya La actitud Todavía puede seguir subiendo No sabes dónde iba a llegar Hasta el infinito y más allá A ver, a ver, a ver Un malo, dos malos Hacemos sin ver nada, claro Recupero C Si empieza a hacer ataques ¿Hace que hago con este? Vamos con el siguiente Venga, ven con nosotros Esto no es que ha nada de vida ya Genial Otro malo, venga El picofilo Edna de nuevo Debería ponerme Edna De inicio Siempre en esta cueva, eh Por lo que estoy viendo Viendo los malos que hay Casi todos son Son débiles contra la tierra Artemística Pero ahí, joder Iba el aromatizado cuando Cuando he hecho el Artemística ya Pero como ves Vas un poco lento Mortán Tienes alante Artemística de Del aromatizado Entre Rosa y Mikleo Y aquí he cerrado Con todos los pájaros, tío Y tengo aquel marcado Muy bien Lo que me mata Me han pegado muchísimo ahí Pero muchísimo, muchísimo Bueno, voy a dejar a Leila Que tiene vida Y Endano A ver, nos va curando Poco a poco A ver, hacia dónde Es larguísimo esto ¿Cómo vamos de tiempo? Me quiero hacer todo Toda esta parte, eh En el vídeo, así que Lo que tardemos en ver la cueva Sea lo larga que sea Nuevo cofre Nada más Paraguas de cuarzo En equipo Edna Paraguas de anfibol A ver, el de cuarzo Le da más ataque Y le baja mucho El mágico Así que no 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 Vamos para acá Para abajo Viene un pajarraco Otra vinagra Vale, Edna Ven con nosotros Ya se ha recuperado casi Full Dermatizar Termatizar Así me va al menos La cosa es que se mueven mucho, tío Los pájaros Muy pesados Tener todos juntos Guau, los destrozo ¿Veis? O sea, brutal El destrozo que les hemos pegado Vamos por este, claro Encuentro peligroso Muy bien Este me gusta bien Peligroso Muchos, muchos enemigos Van a estar juntos Ahora En este combate Genial Joder, ¿qué es el ahí? Ah, se acabó con este Aunque sea Muy bien Joder, me están cogiendo aquí Entre los tres No me dejan, eh Mati, me voy a dejarlo un poco Joder Ahora se le ha cambiado la Edna, eh Que van a salir los Los achapicos estos Son débiles para tierra Matizas por ahí No tienes vida A ver, pero este Corre, corre, corre Vale Vale, está afuera Muy bien Bueno Sigamos viendo el mapa No hay nada No hay nada Nunca es para aquí Salvo enemigos Más bombas Duos Yo me cubro Debería armatizar Incluso con Con Laila Y hacer el La realidad No, no tengo para hacerla Sí, sí Sí que tenía Vale, bien A ver con cuántos acabamos Nueve destrozos Hemos hecho Un montón La espada Que tiene aquí En el armatizado de fuego Es un total La que le hacía a mí Me iba hacia Rose Y hacía a mí Perfecto A ver qué hablan estos dos Y ser es muy fuerte Sabéis Te adoro al máximo Seguimos por esta zona Aquí hay un cofre plateado Wow Palmera Nos dan una palmerita Rompemos esto ¿Qué más? ¿Qué más tienen para mí? Punto de guardado Ojo Ojo Que esto sí que no me lo esperaba Por aquí Vale Lo guardo ahí No Ese no Aquí La entrada a la cueva Y este punto ¿Cómo se llama? Zona noreste De la cueva Trizolde Puede ser que vaya a haber algo extraño Por aquí más cerca Algo importante Podría ser Tenemos que esperar algo épico No sé cuánto digo de vídeo Ya nos queda un pelín Para llegar A 50 minutillos O 45 Así que quiero ver la cuantera Si hay una parte de la pizarcilla La quiero sí o sí ¿Veis? Este cofre no puedo cogerle Tío Me jode muchísimo Hay un normin aquí Muy bien Este que tiene Capacidad de daño Contra los no muertos Buf Este lo puedo poner Los pendientes de Soray Mismo Ya está No me complico Lo más mínimo Me llevo la hierba también O sea Aunque haya un cofre No debería estar ahí La historia de arcilla Debería ser en algún sitio Más chungo Más duro Más difícil En otra parte Más complicada Y aquí no hay nada Qué raro O sea Qué raro esta zona Tan abierta Tan grande Oh ¿Qué es esto, tío? Es un malo súper tocho Pasando 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 Como tenga eso La historia de arcilla Me da algo Me da algo Porque seguro que es muy fuerte Debería estar por aquí O sea Debería estar por esta zona Gafas sin montura Objeto cosmético Que nos llevamos A ver Si es por aquí Soray Sal ¿Veis? Debería estar aquí Debería estar aquí Que es la parte más alejada De todo Al final Justo de la cueva Me protejo un poco No me gusta estar todos tan juntos Separarse Separarse un poco Para curarnos Y eso puede estar bien Con la magia de Enda Por ejemplo Pero Hacen más daño a todos Vas Y eso está afuera Estoy pegando estos dos Muy bien Soray Ahora me pegan ellos a mí Me vuelven a pegar Gana de vida este Vale Genial Aquí le va a matar No sé ¿No? Sí Muy bien Han subido el nivel Perfecto Debería estar aquí ¿No? La historia de Arcilia Que decían que había en la cueva No, no va a estar ¿En serio? ¿What? ¿En serio? No hay nada por aquí De verdad Hemos visto Toda la puta cueva Y no hemos encontrado Las gemas iris restantes Son la historia de Arcilia De verdad ¿Te ríes de mí? ¿Te ríes en mi cara? Qué putada ¿No? O sea A lo mejor aquí no había nada Pero es muy raro A ver Sí Saldo un pastor en Rolas Quiero visitar a Arisha Mandidaje ¿A dónde vamos? ¿No es ese tipo que os criaba Mi clima tiene su hogar de Elysia? Nunca voy a visitar Lo deberíamos ir a contarles Cómo os va La familia es muy importante A ver Cuando dice ¿Qué piensas de Sindra? Espero que Pendrago Se ha calma un poco ¿Qué tal si buscamos expertos en joyas antiguas? En Pendrago debe haber algún mercader que sepa de gemas Preguntémosle Elefante infernal Así que quizás Hay una gema iris en la aldea de Orsa ¿Vale? Estaría muy bien si pudiéramos comprar las gemas iris Pendrago Me dice que vaya Pendrago Noticias Lady Lake El infernal sanguijuela de arena A ver Pero si es tan fuerte como parece No hay duda Que se interpondrá en el camino la bendición Tenemos que atraparlo y purificarlo Y esto es lo que dice Podríamos estar reñicos todas las ruinas Bueno Pues parece cerca Y no hay nada Me han timado Me han timado en la cueva esta Al menos Ya tenemos desbloqueado el punto de guardado De allí Del fondo de la cueva Por si tocará venir A no ser que aquel infernal la tenga Y haya que purificarlo No se me ocurre nada más Que pueda pasar Si voy a intentar vencerle Buah Tío Estás en todo el medio Estás en todo el puto medio Muévete Cabronazo Antes era más fácil Ven hacia mí ¿No? Vale Se va para allá No me ha visto ¿No? Bien 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 Vamos a ir a guardarlo Y vuelvo a luchar contra él Que le venzo bien Que no Pues dejamos el vídeo Y ya en el siguiente Nos dirigimos a Jorsa O a Pendra Y nos cuentan más Y nos cuentan más Sobre las gemas Vamos 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 Estaba lejos El punto de guardado Pero como no hay combates Entre medias Pero tampoco es tan pesado No he venido hasta aquí Más que nada Por si me mata Es que no sé si el bicho Va a tener nuestro nivel Se va a quitar mucho Ya sé Es que todos los que son así Quitan un montón Con lo cual No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Para nada A ver A ver A ver A ver Y Claro Si está en algún cofre ¿Qué? Si está en algún cofre Estoy muy fucked Es que aquí Podría estar Perfectamente La primera he puesto aquí en medio Una gemas iris Pero es que Pueden estar en estos cofres Que eso es el problema Que estén ahí Que no los puedo abrir todavía Y eso me fastidia Muy mucho Bueno Vamos a ver si luchamos Contra la inferna de este Si puedo Le purifico Y si no Pues nada Aquí tampoco hay nada No sé Este sitio También era idóneo Armabicho Nivel 54 Tiene 21.000 de vida No debería ser muy complicado Es débil Contra Contra Sabéis Vamos a ver Si le podemos quitar vida De hecho voy a poner Las artes De viento Que tenga Por si acaso A ver Ha prendido viento Furioso Wow Muy buena De hecho es buena Contra este Vale Y ¿Cuál más tengo de viento Por aquí? Tenía otra más Solo de viento Esa no El viento cortante Este Voy a proteger Estamos pegando El viento de vida Bueno Es que hay un poco lejos A ver si no se nos complica La cosa De hecho Sabéis O sea Es que voy a armatizar Con él Voy a meter El combo tocho Voy a meter La artemística Pero esto Ya que la tenía No sé cuánto Lo quitamos Muy tan mal ¿No? No lo bajo Media vida Ahora me protejo Un poco Me voy a meterle Lo voy a curar Ya se ha armatizado También Wow La ha matado Un ataque No me jodas Mi Cleo Uff Puedo una cruz Escavado Ese super giro Nos mata Si hace el super giro Ese nos mata Voy a recuperar CES Vámonos 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 Déjate Recupera CES Ha armatizado Con Edna Porque había matado A mi Cleo Le mata Le mata ¿Veis? Se carga al serafín Aquí no veo nada Como hago super giro Estoy bendidísimo Así que me voy Me voy de nuevo Separados No, mirad por mí Nos ha matado ¿Eh? Solo quedamos nosotros Vale Bueno, así A mi Cleo Ya también Mi vida Objetos Échate un gel De melocotón Me curo también De nuevo Bueno, necesito curarme Es que el super giro Ese es muy bestia Vale Me curo un poco Perfecto No No Nos ha matado Qué putada Qué putada Nos quedaba nada De vida Tío Nos quedaba nada Nada Vamos a cambiar Vamos a poner ahí A Laila No A ver Vale Vamos a empezar Con sabid Ahí estamos Ahí estamos O sea Deberíamos vencerle Deberíamos vencerle Muchos se han matizado ya Nosotros también Es que es muy fuerte Pero está a punto de vencerle Aterística Vale Pues nada A ver cuánto le quita Parecido antes Hay que tenerlo con los super giro Vamos bien Me voy a alejar ya Veis Está muerta Si con el super giro Está muerta Yo también A mí me ha matado Súper rápido Me ha matado Pues nada Amatizamos con mi Cleo Me voy Me alejo Va a morir Bien Bien Me voy Me voy Me voy Preocupraces Perfecto Bueno A Laila Tío Tengo tiempo A curarme No Me va con el super giro Me ha dejado muy tocado Coba de vida Coba de vida Tío Tiene 8 mil todavía Tengo que curarme Bien Así os le quitan mucho Ahora que está armatizado Con Sabéis Si si ahí está Esto como es bueno Me gusta Es que no tengo ya Cés Mientras no se coman el super giro No pasa nada Vamos Vamos Pues es la nuestra De hecho debería curarle Debería curarle Un gel de melocotón Para Rose No No os dividáis Bueno Lo va a curar Parece que lo va a curar De hecho Bien Protejo aquí un poco Ya es mala Sí Me sigue pegando Bueno Allá va a ir Ojo Una loquilla Joga de vida El bicho Dos mil de vida La isla aparece por ahí No La mato Una hostia Casi La hace super giro Y la revienta Es que no hay más Yo me curo ahí Es que resiste al agua Claro Entonces no le quito una mierda No sé si se cura O no O que Comenzaría a armatizarme Con Desert Pero claro Muy complicado No sé si se armatiza Le queda ya menos vida Es que Desert Le ha pegado ahí muchísimo No le puedo hacer más Buah Está muerto ya Desert no sabéis Perdón Confundo todo el rato Por poco eh No me ha dado por poco Estamos haciendo combos mejor Mira le queda 38 de vida Buah Bien Menos mal Uf Bueno Hemos subido niveles Ganamos el orbe Mejor actitud El título de Edna O sea Querían conocerlo Querían conocer la isla Este armadillo Buscando en el rosque Perfecto Bueno algo me hemos hecho Y además oye Esta pelea ha sido Muy interesante Para esforzarme El máximo luchando Pues no nos han dado nada Que bien Pues me imagino Que estará en algún cofre Si aquí de verdad Hay una esfera iris de esas Estará en algún cofre Los que no puedo ir No puedo abrir Porque si no No tiene ningún sentido Ya visteis que había un hombre Que nos decía Venir aquí Que oído que haya alguna A lo mejor nos miente ¿No? O lo ha oído Y como lo ha oído No quiere decir que sea verdad O sea Es un Es algo que le han dicho Y es mentira Vamos un pelín Fuckers Vamos a pasar del pájaro Si me deja Si me deja Vamos Vamos Pasa 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 Corre Están todos tocados Si voy a armatizar aquí Dejo de rollos Que claro Están todos por el combate Bastante joyos Vaya Vaya tela Estaban En una Ubi Total Pues nada Nos dirigiremos a Forza En el video que viene No veo que podamos hacer Nada más Así Por avanzar ¿No? Que ir a Horsa Porque si aquí No está esto Vamos Muy mal Muy pero que muy mal ¿Dónde está la salida? Por allí abajo Bueno Pues una pena No haber encontrado aquí Ninguna gema iris Una pena muy gorda Quiero pasar del pájaro Ha pasado de mi Muy bien Al menos he subido niveles Hemos visto una zona nueva Hemos luchado contra El bicho ese Infernal Que ha sido un combate Bastante épico Y Ya hemos subido niveles Que ya os digo Eso viene siempre bien Viene siempre bastante Bastante bien Una pena De cualquier manera Que no haya nada Aquí en la cueva de Trizolde Iremos hacia abajo En el siguiente video Hace allí abajo De ver que nos dé Para la aventura Al menos Oye Había que ir viendo Todas las zonas Para buscar Gemas iris Pues ya en Trizolde Sabemos que No hay O si la hay Están los cofres Lo guardo por aquí Y nada más chicos Muchísimas gracias por verme Espero que os haya gustado el video Si así lo podéis apoyar con like Puedes comentar Cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chao Subtitulado 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 Subtitulado